En este 2019 se cumplen 33 años desde que Guadalajara se convirtió en la casa de la feria de libros más importante de Latinoamérica y el CENTE se hace presente por séptimo año consecutivo con la obra editorial de todos sus maestros con el lema leer ilumina. Como parte del evento de inauguración se entregó el premio Phil de literatura en lenguas romances a David Huerta, escritor y poeta orgullosamente mexicano. En este mismo evento el secretario general del CENTE maestro Alfonso Cepeda Salas formó parte del presidium. En el corte de listón del ágora del CENTE el maestro Cepeda Salas explicó que los textos escritos por los maestros de México son parte del legado magisterial. Hay una multiplicidad de valores artísticos, de valores culturales, hay cuentistas, hay novelistas, hay escritores de pedagogía. En esta ocasión se están exhibiendo más de 135 obras escritas exclusivamente por trabajadores de la educación. Este año el ágora, además de contar con las presentaciones de libros del magisterio y talleres dedicados al público en general, presentará la sección experiencia exitosa, dedicada a todos los asistentes al stand. Por último, este año el país invitado es India, país rico en cultura, literatura y tradiciones milenarias. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.